El canario no funciona temprano en la mañana El canario no funciona temprano en la mañana Se nos echa su cortado con su leche condensada Se nos echa su cortado con su leche condensada Alcaldes y concejales dicen que no ahorran nada Se lo gastan en cortado con la leche condensada Que le echen, que le echen, que le echen condensada En los plenos del Cabildo nunca están de acuerdo en nada En los plenos del Cabildo nunca están de acuerdo en nada Solamente en el cortado y en la leche condensada Solamente en el cortado y en la leche condensada En Madrid tomé un cortado pero no me supo a nada En Madrid tomé un cortado pero no me supo a nada Porque coño me lo hicieron sin la leche condensada Porque coño me lo hicieron sin la leche condensada Que le echen, que le echen, que le echen condensada Que le echen, que le echen, que le echen, que le echen Que endurece cataplina y desataca culo Que endurece cataplina y desataca culo Para salir de la crisis del tabaco y la banana Para salir de la crisis del tabaco y la banana Hay que fomentar la industria de la leche condensada Hay que fomentar la industria de la leche condensada Que le echen, que le echen, que le echen condensada Que le echen, que le echen, que le echen condensada Mi mujer quiere el café, sin azúcar ni sin nada, mi mujer quiere el café, sin azúcar ni sin nada, yo le digo no funciona, sin la leche condensada, yo le digo no funciona, sin la leche condensada. Que le echen, que le echen, que le echen condensada. Mi piba no toma café, tu piba no toma café, su piba no toma, tu piba no toma, mi piba no toma café, mi piba no toma café, tu piba no toma café, yo tomo café, tú tomas café, tomemos nosotros café. Donde pusiste la leche condensada Mami no encuentro la leche condensada Porque no compras la leche condensada Viva la leche, la leche condensada ¡Gracias!